¡Aleluya! Si no, estás en preferencia con las chicas Pero mi amor, aún falta esta parte Ves alguien de bikini con un jean bien apretado, es verdad Cantar la cortina musical de mi govio Que era réplica, y se le cantabas vos, ¿te acordás? Déjame soñar, te lo pido No quiero tratar de en soledad ¿Te acordás todo el tema? Todo, todo, todo La Teresa, la Teresa Monica Farro Sí, claro Dijo que lo trae en un programa de otro canal Que iba a trabajar con Sofob No me hagas reír, por favor, que se me cae la flor Escuchame, Sofobich la contrató Sí, por supuesto Eso no es nada Y yo me voy a Hollywood a firmar lo de bikini Eso no es nada, mi amor Hay algo más todavía ¿Hay más todavía? Vamos despacio La tapa de paparazzi Donde saliste en un sauna Mostrando todo lo que tenés Era armada Ay, mi amor Por favor, armada es ella